Hola a todos, bienvenidos al canal. Primero de todo dar las gracias por estar ahí, apoyar el canal y dejarme comentarios. Os traigo un unboxing. Hoy cuando llegué a casa me encontraba el balcón lleno de paquetes. Me lo han dejado todos de golpe, así que vamos a abrirlo a ver qué tal. Aunque este grande ya sé lo que es porque le pedí hace dos semanas y ha llegado súper rápido. El embalaje me lo han dañado un poco, pero bueno, viene bien embalada, así que ha llegado sano y salvo. La otra vez que pedí una caja vino partida y el vendedor de Aliexpress le mandé una foto y le dije que no era culpa suya, pero que me había llegado roto, que quería que me mandara otra y al final no me la cobró, me la mandó gratis. Y nada, pedí otra porque me parece súper práctica. Tengo una y la tengo metida en el bolso este verde que llevo cuando voy a hacer spinning o quiero llevar poco peso y la tengo con señuelos de superficie por un lado y con una selección de minos por el otro y algún jig y alguna silicona. Aquí voy a meter para rockfishing y los señuelos que van llegando nuevos que quiero ir probando. Y nada, eso, para tenerla de recambio y no andar sacando y metiendo señuelos en una caja, me he vuelto un poco vago, así que tengo dos listas. Cojo una, cojo la otra y apañado. Vamos a abrir este. Hay un suscriptor que me dijo que tengo que hacer un vídeo enseñando los señuelos que suscriptores como él me han aconsejado o me han mandado y me han dicho he hecho un vistazo a este o al otro. Así que el próximo vídeo que haga sobre el señuelo será ese. Aquí tenéis uno súper chulo. ¿Qué? No pone cuánto pesa. ¿Qué va? Bueno, lo miraré. Tiene que pesar unos 15 gramos, 18. La verdad es que pesa bastante. Y tiene buena la pateja. Me parece que son unas silicones. Sí, de walkfish. ¿Las veis? Sí, se ven. Son bastante grandes y largas. Las voy a meter con cabezas plomadas de 5 o 7 gramos. Con las de 7, yo creo. Ahora a finales de agosto me voy de vacaciones dos semanas y voy a un sitio que tiene mucha pesca y muy poca presión de pesca. Así que le vamos a dar caña allí a todos estos señuelos nuevos. A ver si conseguimos. Ah, estos no son señuelos. Es una correa para la cámara nueva. Que lleva un sistema súper chulo. Lo enseño también solo por curiosidad. Esto lo deja enganchado a la cámara y tiene aquí la pestañita esta. La levantas y sale el clip y quita la correa y para poner la correa de nuevo sin tener que andar anudando y con historias. A ver, en el de arriba. Le pones ahí. Le metemos la parte de arriba. Apretamos un poco. Apretamos un poco. Así. Y entra. Bueno, hay que apretar un poco bastante pero me gusta. Así está más seguro. Pero bueno, como os digo, no tiene nada que ver con la pesca. El que tenga la cámara y quiera pillar una de estas, súper práctico. La ponen y la quitan en 5 segundos. Solo con los clips. Me hacía falta una. Así que era hora de comprarla. Aquí tenemos otro. Tenemos un problema con los mosquitos. Está lleno. Aquí tengo uno de Aoclub. Sí, de Aoclub. El Altron. Le tenía. Le voy a sacar de la caja. Le tenía en la lista de señuelos que quiero comprar. Y me parece que también en uno de estos de los... Algún suscriptor me habló de él y se lo dije que ya lo tenía separado y al final le pedió. Tiene una forma... Parecía un popper, ¿le veis? Voy a ver un pequeñazo. Y no sé qué peso tiene pero... Aquí hay que andar también rondando los 20 gramos. La zona donde voy a ir ahora, a finales de agosto, es una zona que hay... Donde hay vacoretas. Hay barracudas, hay lubinas, hay abadejos, hay dentones... Así que si tengo suerte saldrá algo. Este... Este es un señuelo de estos que uno de los suscriptores me aconsejó a ver si sale. Aquí. A ver... Ahí. Se ve bien, ¿verdad? Súper bonito. Tiene un babero más o menos mediano. Y si no recuerdo... Es de... De Kingo. Si no recuerdo mal... A ver... ¿Lo pone o no lo pone? 10-15 gramos. Buah. Toda la información en la descripción del vídeo, como siempre. La mayoría de ellos no lo pone. Lo que hago muchas veces, no sé si se aprecia en algún vídeo de los que os voy a enseñar los señalos, es que una vez que tengo hecho el unboxing, los tengo todos los señalos aquí, cojo la báscula, los peso y por debajo, en la tripa, me apunto el rotulador permanente. Me apunto los pesos, así que cuando estoy con prisa y quiero sacar algo de 20 gramos, echo un vistazo a la barriga y pone 20 gramos, así que no tengo que andar pensándolo. Y vamos con el último, me parece que es el último, sí, el último. Este mola un montón. Vamos a sacarle de la caja... Un vistazo terrestre. Le vamos a dar caña a Jiggin, por lo que decía, para los dentones, si consigo llevarme el kayak o si echo la barca allí al agua. Es una sepia. Tiene unos super acabados, tiene un plomo dentro, me parece que son 25-30 gramos. Así que está lista para dejarla caer y hacer recogida suave. Esta la vamos a probar, como os digo, o desde el kayak o desde la barca. Tiene buena pinta, ¿verdad? Bueno, pues... Hasta aquí el vídeo de hoy. Así unos cortitos y rápidos para no cansaros. Simplemente quería enseñaros porque acaban de llegar y ni siquiera me lo esperaba. Han tardado muy poco, dos semanas, dos semanas y media esta vez. Otras veces tardan cerca de un mes, hay veces que 40 días, dependiendo de las fechas, claro. Se ve que ahora en verano vienen más rápido. Y nada, gracias por seguirme y por apoyar el canal. Dale al like si te gustó el vídeo, compártelo y nos vemos en el siguiente.